Beneficios de consumir papaya o lechosa en ayunas. La papaya al consumirse en ayunas podría equivaler a darle al cuerpo una docena de suplementos de vitamina al despertar. Los beneficios de la papaya en ayunas son muchos, ya que al hacerlo estarías incorporando una fruta con una gran fuente de vitaminas, más de 30 y minerales esenciales, incluyendo la vitamina A, vitamina B, vitamina C y minerales como el potasio, hierro, calcio, fósforo. Es mejor comer algo completamente lleno de nutrientes al despertar que tomarse un simple café. Las frutas siempre se deben comer con el estómago vacío, ya que su digestión en principio no se realiza en el estómago, sino en el intestino delgado. Cuando se consume una fruta después de una comida, esta queda atrapada en el estómago y mientras tanto fermenta. Por lo cual, cuando llega al intestino no es aprovechada en su totalidad. La mejor forma entonces de consumir una fruta, en este caso la papaya, es hacerlo en ayunas. Beneficios de comer lechosa o papaya en ayunas. Combate el estreñimiento. Uno de los importantes beneficios de la papaya en ayunas es que nos ayuda a estimular el movimiento intestinal para facilitar que vayas al baño sin tanta dificultad. Puede consumir la fruta al natural, en jugo, en batidos o una rica ensalada de frutas. Elimina parásitos intestinales. Gracias a su alto consumo en enzimas proteolíticas y a un alcaloide llamado carpaena, contenido en sus semillas, se puede eliminar eficazmente cualquier tipo de parásitos y gusanos intestinales, además de amebas. Mantener una piel sana. Su alto contenido de antioxidantes, vitamina C, E y beta carotenos, ayuda a mantener nuestra piel protegida contra los radicales libres, el daño celular y el envejecimiento muscular. Mejora el flujo sanguíneo. Otro de los grandes beneficios de la papaya para nuestra salud es que ayuda a reducir la oxidación del colesterol en nuestras arterias. Esto gracias a sus altos niveles de vitamina E y C. En conjunto con los antioxidantes, el beta caroteno, el licopeno que contiene. Favorece los ojos. Gracias a los carotenoides de luteína y la ciaxantina que contiene la papaya, nos ayuda a proteger a la retina de los rayos ultravioletas y el interior del ojo de los ácidos grasos provocados por los radicales libres. Respectivamente, previenen enfermedades oculares crónicas como el desarrollo de cataratas o glaucoma. Ideal durante el embarazo. La papaya también contiene ácido fólico, sustancia muy recomendada durante el embarazo para ayudar a la formación del bebé y a la madre. También el ácido fólico nos ayuda a niveles de homocisteína en la sangre y a evitar enfermedades cardiovasculares. Favorece el flujo sanguíneo. Los beneficios de la papaya radican en su gran cantidad de sustancias saludables y vitaminas. Este no es la excepción. Antioxidantes como el beta caroteno y el licopeno y la gran presencia de vitaminas C y E contenidos en esta fruta reducen la oxidación del colesterol en nuestra sangre. Contra el cáncer de próstata. Según un estudio, la combinación de té verde y licopeno presente en la papaya ayuda como prevención de ciertos cánceres como el de próstata. Además, el alto contenido de vitaminas y antioxidantes hace de la papaya una excelente fruta contra los radicales libres. Propiedades de la papaya. Esta fruta es tan popular y recomendada que en muchos lugares de Centroamérica donde las personas tienen difícil acceso a cualquier tipo de hospital o farmacia, sus hojas son utilizadas para aplicarla como compresas sobre las heridas infectadas para ayudar a limpiar la piel fácilmente, así como para promover la cicatrización de la herida. Otros beneficios de los que puedes disfrutar de la papaya. Es una gran fuente de fibra. Posee un alto contenido de vitamina C. Es buena para mantener la salud ocular. Es una gran fuente de ácido fólico. Es baja en calorías. Ayuda a reducir los procesos de cicatrización. Ideal para tratar muchas afecciones cutáneas. Eficiente contra la colitis. Espero que estos múltiples y maravillosos beneficios de consumir la papaya o lechuz en ayunas te sean de utilidad. Recuerda dejar tus comentarios y darle me gusta.